¡Suscríbete! ¿Pues habrán escuchado por ahí de que nunca te debes enamorar de tu mejor amiga porque pueden terminar alejándose para siempre y terminar su amistad y romper todo lo que tenía? Pues sí, es verdad. Es la pura verdad. Como está en el título del video, Sephora HV. Así es. Ella era mi mejor amiga 2017, pero pasaron cosas y pues lamentablemente nuestra amistad llegó a romperse, ¿no? ¿Ya me entienden a lo que voy? Bueno, les voy a explicar la historia porque así es, la historia. Bueno, mi ex mejor amigo tenía, o sea, yo fui al colegio una semana después de que se había empezado, ¿ok? De que se había iniciado, pero él fue el primer día, entonces la conocí a ella, pero ya pues no sé, yo no sé, yo no sabía qué pasaba ni nada. Yo entré la segunda semana y me dijo me gusta esta chica y yo me la mostró y pues a mí, o sea, a mí me gustó. Yo, sincero, me gustó. Pues entonces dije, what? Y yo quería hablarle, pero yo estaba en desventaja porque a mi amigo le gustaba y ya se habían conocido y ya creo que habían hablado. Y ya creo que la tenían por Facebook, pero yo ni siquiera sabía nada de ella. Entonces yo, al mismo día creo, le mandé un mensaje, le envió una solicitud y pues creo que me aceptó. Entonces hablamos así, pero, o sea, ahí nomás, porque a mi amigo ya, y pues yo creo que le dije a mi amigo, apostemos quién le dice primero para estar. Y él me dijo ya, normal, normal. Entonces pasó lo que tenía que pasar. Él me ganó, le dijo, si quieres estar conmigo, pues si quieres nomás y no, no. Y ya pues ella le dijo que sí porque le gustaba. Entonces pues pasó tiempo, creo que un mes así y ya. Y él tenía desventajas y yo tenía ventajas, pero yo tenía desventajas y él tenía ventajas. Las ventajas de él era de que a él lo quería, que le gustaba y toda esa cosa, ¿no? Pues ya, y mis ventajas era de que yo podía salir, podía ir a lo otro, podía ir a pasear, podía ir a comer y todo el lugar porque cuando ella quisiera, ¿no? Porque ella, o sea, sí, ¿no? Pero él no podía salir, no podía eso, nada. Ya, pues ya a mí solamente era su mejor amigo. Entonces yo le dije que te voy a ayudar con él, todas esas cosas. Y pues yo era su mejor amigo porque le ayudaba con él, pero al mismo tiempo ya la quería para mí. Sí, sé que es un poco, o sea, van a decir, pero ¿qué? ¿Por qué estás contando esto? O sea, es como que te estás diciendo que tú eres el amante y basta. No, ¿ok? O sea, es una historia de que de verdad me da un poquito de risa porque, o sea, yo estaba cegado en ese momento de que ella era mi mejor amiga, pero a mí me gustaba. Pues, o sea, yo quería estar con ella, sí o sí. O sea, yo daba todo por ella, yo lo hacía todo. Perdí el miedo a la Zamba de Fisa, de Tangna, o sea, le perdí el miedo al Space Loop. Creo que todavía no subí, pero lo voy a subir este año. Pero yo por ella perdí el miedo a la Zamba porque yo jamás en mi vida quería subir a la Zamba y subí. Hice cosas, hice locuras que jamás pensé que iba a hacer, pero por ella. Pero bueno, así es, ¿no? Entonces yo les voy a dejar una foto de cómo la conocí a ella. Ya, acá. Y les voy a dejar unas fotos de cómo está ahora. O sea, porque sé que les gustó el video anterior, entonces... Así, así, ¿ok? Ya, por ahí deben estar hartas, no sé, y ya pues así, ya. Y hartas. Muy bien, gracias a todos, a todos, a todos por estar ahí. Sé que la historia de esta historia fue un poquito cortita porque, o sea, no hay mucho, ¿no? Sino de que él no podía salir porque sus padres no lo dejaban y pues a mí me decían... Como yo era su mejor amigo, contaba conmigo para todo, me decía vamos a este lugar y le decía ya, 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 ya. Pues a mí me gustaba y me iba enamorando más, 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 más. Y al final, pues, terminó de que ella se fue a Lima y que todo se acabó con el otro porque él también fue un tonto y ya pues la perdió. Yo que también la perdí porque se fue y pues no tuve el tiempo de decirle para estar. Y bueno, entonces... Pero sí le dije que me gustaba. Y ya, pues esa es la historia. Sé que es un poco corta, pero ¿qué se puede hacer? O sea, lo tenía que contar porque de verdad fue parte importante de mi vida porque ella me cambió. Gracias a ella descubrí nuevas cosas, hice nuevas cosas porque gracias a ella... O sea, es como que me cambió la vida porque yo, o sea, no tenía algo y le agradezco. Y Sephora, si estás viendo este video, por favor, por favor, gracias, dale like y pues gracias, gracias por ser mi mejor amiga. Y espero algún día volver a ser tu mejor amigo, no sé, bueno, mejor amigo, no sé, pero amigo. Sí, por favor, ¿ok? Gracias y les agradezco un montón. Espero que les haya gustado, denle like, suscríbanse, pulgarles arriba, comenten, compartan y pues... Suscríbanse, suscríbanse porque pronto, pronto se viene una sorpresa para la familia. Gracias, 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 gracias. Y no les hablo más, gracias, me cae un mes y bye bye.